Gracias a la Alianza de los Ministerios de Defensa y Agricultura, EPM, la empresa de viviendo de Antioquia Viva y la Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia Indígena, 1.135 indígenas del departamento recibirán 227 viviendas nuevas. El acto de entrega se realizará este miércoles en la comunidad indígena de las playas de Apartado y será encabezado por el gobernador Luis Pérez. Drásticamente fue un cambio grande dentro de la comunidad porque allí conocimos qué es institución y quiénes nos ayudan. Las 227 viviendas entregadas en los reguardos indígenas del Bolao, en Necoclí, Arco y la Arenera en el municipio de Turbu y esta, las playas en el municipio de Apartado, han cambiado de manera significativa la vida de estas comunidades. Ahora que ya hay más apoyo, ya las comunidades se han formado más, se han fortalecido con las viviendas que han regalado. Una de las instalaciones más apreciadas por las familias indígenas es la nueva escuela que les permitirá estudiar en condiciones dignas a niños y adultos. Ahorita los nuevos niños que tenemos ahorita es una alegría tremenda que nosotros estamos conociendo y mira ahorita que lo que tenemos, una infraestructura de buena calidad. Las 227 viviendas se entregarán en los resguardos las playas, el Bolao y Doquerasabi en las comunidades de Arco y la Arenera.